El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha agradecido este domingo a los mozos de escuadra haber sido garantes de los derechos y libertades ciudadanas los últimos 25 años, coincidiendo con el aniversario de su despliegue como Policía Ordinaria e Integral de Cataluña, en un acto de conmemoración en Vic, Barcelona, Torra se ha comprometido a que los mozos sean la punta de lanza de un país que quiere ejercer con plenitud como sociedad del siglo XXI, para dejar atrás comportamientos del siglo XX y XIX, ha informado la Generalitat en un comunicado. Os habéis convertido en un cuerpo moderno, profesional, objetivo, que ante las adversidades siempre sabéis encontrar las mejores condiciones para prestar un buen servicio de seguridad a la ciudadanía, ha dicho Torra al Cuerpo. Ha afirmado que desde el inicio del despliegue, en 1994, los mozos han demostrado estar al servicio de los ciudadanos, velando por la convivencia y la paz social. Gracias por tomar esta responsabilidad, seguro que estaréis a la altura del momento como lo habéis estado siempre. Vic, donde se inició el despliegue, es el símbolo del comienzo, pero no ha sido un campo de pruebas, sino el escenario de la voluntad del saber ser policía, ha dicho el presidente. Miquel Buch, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmado que el cuerpo ha sabido construir un sistema homologable con cualquier sistema de seguridad del mundo, y respetuoso con los valores democráticos. Ha destacado que el cuerpo lo integran personas que forman parte de la sociedad a la que sirven, y que en su momento su despliegue a lo largo del territorio catalán representó un esfuerzo político, social y económico. 25 años más tarde, ha dicho Buch, los mozos son, los del día a día, los del 17 de agosto y los de tantos otros días, los que aseguran la seguridad de actos públicos de repercusión internacional, como el mobile. Superados los años de crisis, ha sostenido que la policía catalana necesita ahora dotarse de un nuevo marco legislativo, mediante una nueva ley de ordenación del sistema de policía en Cataluña que unifique y ordene la normativa existente en la actualidad. Durante el acto se ha reconocido el compromiso de los agentes que participaron en el despliegue, que culminó el 2008 con las regiones policiales del Camp de Tarragona y las Terres del Ebre, así como de aquellos policías que han prestado servicio de forma ininterrumpida en Osona, Barcelona, desde 1994.